Amigos de Cuadratín, que gusto saludarles, un placer abrazarlos a través de nuestra plataforma. La gran pregunta en este momento no es qué va a pasar con Monarcas Morelia, tampoco es si habrá refuerzos o no, mucho menos si le van a ganar a Tijuana este viernes en la penúltima fecha del clausura 19. La gran pregunta es dónde está el señor Salvador Barajas, que ya regresó del otro lado del mundo donde se anduvo paseando y no se ha presentado a laborar todavía y tenemos fuentes fidedignas que nos dicen que ya anda deambulando por las calles de la capital michoacana. Si lo ve, dígale que lo estamos esperando, por favor. Por lo pronto, vamos a platicar de Monarcas Morelia. En conferencia de prensa habló Rodrigo Villar. El mediocampista chileno dijo dos cosas en relación al partido de este viernes ante los perros de la frontera, los xolos, que tienen posibilidad de calificar. Dijo que no pueden permitir que los de Tijuana vengan a clasificarse a la cancha del Morelos, que quieren la victoria y de paso darle un triunfo a la afición que acuda a ver a Monarcas en el último duelo como local de esta campaña. Rodrigo Millar. La Salle Morelia presenta... Nosotros, por el orgullo de nosotros, por nuestra gente, porque también le debemos respeto a nuestra camiseta. Necesitamos ganar. Del local nos hemos hecho un buen torneo. Bueno, eso está claro. Y obviamente los tres puntos del fin de semana para nosotros son fundamentales para lo que dije anteriormente. Y tampoco me gustaría a mí, personalmente, que algún equipo se venga a clasificar a mi casa. O sea, y mis compañeros también tenemos claro eso y nos lo vamos a permitir. Va a ser un partido duro y queremos ganarlo. No porque podamos dejar afuera a Tijuana, porque necesitamos ganar y porque le debemos respeto a la camiseta y a nuestra gente también. La Salle Morelia presentó... Una de las campañas más pobres en los últimos años, esta que firma Monarcas Morelia, llamada Clausura 2019. Vendrán cambios, la directiva tendrá que hacer movimientos, vendrán refuerzos, ojalá que sean de calidad, pero que se van a tomar decisiones, se van a tomar decisiones. Rodrigo Villar dijo que están conscientes ante la mala campaña en lo colectivo y en lo individual y tendrán que afrontar las decisiones de la directiva. Nuevamente, el mediocampista chileno. La Salle Morelia presenta... El cuerpo técnico lo más probable es que siga y que quieran armar el equipo que ellos crean que va a ser más competitivo para el próximo torneo. Y por eso digo, y nosotros tenemos claro lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Hay que ser muy autocrítico en estas situaciones, asumir cada uno la responsabilidad que le toca y terminando el torneo veremos qué va a pasar. La Salle Morelia presentó... Amigos, a Cuadratín se acaba la temporada mexicana. Estamos ya ocupados viendo cómo va a conformarse la liguilla del balompié nacional. Se viene la fiesta grande, así que estaremos platicando en las siguientes semanas de ya los invitados a la liguilla, quienes van a disputar el título del clausura 2019 con ausencias importantes. Acá en Morelia, pues la de Monarcas, que evidentemente desde hace rato sabemos que dejó atrás esa posibilidad. Amigos de Cuadratín, pásenla de verdadero superlujo. Hasta la próxima. Grupo de Oro presentó... ... 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